Para los siguientes días, bueno, valores muy estables, todavía como le comentaba, las mañanas van a estar sumamente frías o frescas, 14 y 15 grados para viernes y sábado, máxima de 25 para ambos días. El sábado llega a algo de nubosidad, sin embargo, el porcentaje de lluvia es muy bajo, de 10% o incluso nulo. El domingo incrementa un poquito más la temperatura con un valor de mínima de 17 y máxima de 26, pero bueno, todavía seguimos con esos valores que ya están por debajo de los 30, acercándonos cada vez más al invierno. En cuanto a la próxima semana, mucha precaución porque llega un nuevo frente frío y recordando que con los frentes fríos, bueno, llegan, pues bueno, vientos moderados a fuertes, algo de precipitaciones, puede haber algo de tormenta o actividad eléctrica acompañado de este frente frío para que lo tomen en cuenta. Y también habrá disminución en temperaturas, todavía la mínima se va a registrar en los 17, muy parecido al término del fin de semana, sin embargo, la máxima vemos como solamente va a llegar a reportar 22 o incluso los 23, solamente una temperatura mucho más fresca, así es que, pues bueno, la próxima semana esperamos que solo sea a partir de lunes, ya el martes comienza a recuperarse nuevamente las temperaturas, incluso también, como le comentaba, con este frente frío llega para el lunes algo de precipitación. Así es que hasta aquí el reporte, el pronóstico del tiempo, como siempre es un placer saludarle y continuamos con más de Gente Regia. Vamos.